Tras la detención en horas de la mañana de este lunes en el sector de Tumbaco, la jueza de flagrancia, Fátima Ayundo, dictaminó en contra del exgerente de Petroecuador, Alex B., prisión preventiva, así como la prohibición de enajenar bienes y el bloqueo de sus cuentas de instituciones financieras. Se lo acusa del delito de tráfico de influencias. Según la Fistería, las investigaciones sobre este caso iniciaron hace siete días, tiempo en el cual se encontraron elementos de convicción en contra del procesado. Por ejemplo, contratos entre Petroecuador y empresas vinculadas a Alex B. Información proporcionada por el fiscal que lleva la causa, a una compañía de servicios se le habría concedido 85 contratos, uno de ellos por 35 millones de dólares. En la misma, laboraron cinco familiares del procesado. Además, se detectó que otro grupo de empresas recibieron contratos por 85 millones de dólares adicionales. El caso de Alex B. salió a la luz pública con los denominados papeles de Panamá. Tras investigaciones, el SRI confirmó que tiene seis empresas creadas en paraísos fiscales, una de ellas a través del bufet de abogados panameño Mossack Fonseca. La instrucción fiscal durará 90 días, tiempo en el cual permanecerá detenido en la cárcel número 4, ubicada en el norte de Quito. El delito por el que se lo acusa está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 285. En caso de ser hallado culpable, Alex B. podría ser sentenciado entre 3 y 5 años de cárcel. Alecanos, Ecuador TV